En los últimos tres días se han registrado más de 80 personas contagiadas con el COVID-19. Esta cifra ha sido una de las más altas desde el inicio de esta pandemia en la comunidad. De acuerdo con el gobierno local, las nuevas cifras han ocurrido por contagios comunitarios, de los cuales las edades que más se han visto afectadas recientemente son aquellos de 20 a 29 años y 30 a 39 años, ya que estos rangos de edades han tenido un aumento de 23 y 20% respectivamente. Lo que quiere decir es que necesitamos parar de tener los barbecues y los picnics y todas las reuniones grandes y continuar con las prácticas que sabemos que trabajan. Canales dice estar considerando requerir el uso de cubrebocas dentro de los negocios locales, sin embargo aclaró que su cargo no tiene el poder necesario para imponer un toque de queda, ya que esto va en contra de las órdenes de reapertura que el gobernador Greg Gavard ha hecho. Quiero perseguir todas las opciones necesarias que el gobernador nos da. Nos da la oportunidad a dejar negocios como ACB, ordenar máscaras, y creo que eso es la dirección que yo también estoy moviendo. Peter Zanoni, administrador de la ciudad de Corpus Christi, ha señalado que el aumento de contagios es no solo el visible en la comunidad, sino que también en los hospitales, los cuales en estos momentos tienen un total de 18 personas internadas. Nunca habíamos visto ese número antes desde que hemos estado usando esta gráfica. Hemos tenido 6, 4, 8, el que habría sido el número más alto. Hoy estamos reportando que tenemos 18 personas en el hospital y eso es un problema. Tanto Canales y Zanoni esperan que todos los en la comunidad sigan con las medidas de prevención establecidas por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Las precauciones de prevención de las cuales que la directora de salud nos ha platicado ahora son más importantes que antes. Estas cifras también se han visto en los números de fallecimientos, debido a que esta semana también se registró una muerte más, elevando los números a 4. Reportando para Noticias Univisión, Lizeth García. ¡Gracias!